Aquí, aquí, que se vea que también subimos, que no solo es la bajada. Aquí, unos días de relax por Galicia y haciendo el tonto, subiendo cuestas. Bueno, ahora toca la bajada, entonces, disfrutaremos. Ir por alguna por aquí y luego enganchar por acá, ¿sabes? Vale. Se supone que vamos a hacer. Vamos. Vamos. No, no está tan mal, ¿eh? De hecho, todavía me parece que es de subida. No... Fíjate que grip tiene, tío. Estos senderitos se han matado aquí, ¿eh? No, 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 no. Puede ser, no lo sé. Puede ser, no lo sé. Allá vamos. Joder, ¡salto! Ese se puede, ese se puede. Ese se puede. No sé si era por la derecha. Que no sé si era por la derecha ahí. No, bueno, venga, sigue, sigue por aquí también. Este es por donde lo pasan, ¿por la roca? Sí, no, 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 se pasa fácil, además, mira. Es conocérselo, tío. Qué guapo, ¿eh? Sí, 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 sí. Está, está condicionado. All right. Sí, mira, aquí aparecemos en la caseta esta, ¿no? Qué chulo. Qué chulo. All right. All right. All right. ¡Saltito, guapo! ¿Cómo está esto, niño? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Se puede? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Tú? ¿Qué? ¿Tú? 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 Minisalto 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 está muy bien hecho que esto es un bypass no me jodas y nos quedan ah pero no subimos otra vez y todo para abajo y ya la vuelta último sprint joder con el tramito ¡Oh! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno tienes ahí, eh! Hostia, tío, te quedas con ganas de más, eh. ¡Qué bueno!